Pueden ser gravemente castigadas, que puede ser de 6 a 12 años de presión. Tal parece ser que la filtración del video íntimo de Gabriel Soto sí tendrá consecuencias legales. Tras varios días en silencio, el propio equipo legal del actor reveló que estarán buscando quién fue el responsable de filtrar este material y poder así encerrarlo. Sea quien sea la persona que resulte responsable de subir este material a internet, tendrá que atenerse a las consecuencias. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Después de que hace varios días Gabriel Soto viera vulnerada su intimidad, al darse a conocer este video en donde literal se le ve todo al actor, ahora ha trascendido que el istrión no se quiso quedar de brazos cruzados y hará valer la ley contra quién o quiénes resulten responsables. Supuestamente se dice que en este video el actor está haciendo una videollamada con alguien, esto mientras está en una situación comprometedora. Según lo que mencionó el actor, esto pasó hace ya muchos años, pero aún así las consecuencias de darlo a conocer en el gigantesco mundo del internet serán enormes. A través de una entrevista, el abogado de Gabriel Soto, Gustavo Herrera, reveló que efectivamente el actor utilizará la ley Olimpia para poder seguir a las personas que filtraron este video. Como seguramente algunas personas ya lo conocen, en 2018 en Puebla, nació esta iniciativa promovida por Olimpia Coral Melo, a quien lamentablemente también le filtraron un video íntimo en internet. De este caso surgió la ley Olimpia, misma con la cual Gabriel Soto puede llevar su caso a las autoridades. El abogado de Gabriel dijo que una filtración de este tipo puede causar malestares psicológicos y por supuesto la imagen del actor puede ser muy, muy afectada. Se van a tener que ejercitar las acciones legales correspondientes para que se lleve a sus últimas consecuencias y se dé con el autor del delito. El abogado de Gabriel también mencionó que si una persona no da el consentimiento de subir este tipo de material a la red, se convierte en un contenido de forma ilícita. Y ahora, actualmente, este tipo de denuncias ya se pueden hacer vía internet. Guerrera también mencionó que la vida privada personal y el libre desarrollo de la personalidad del actor están en juego, por lo que él se encargará de la defensa legal y de llevar este caso a las autoridades correspondientes. Después de que se diera a conocer este material en todo internet, Gabriel Soto simplemente dijo que era agregarle una raya más al tigre, pero principalmente exigió respeto por sus hijas y por su pareja Irina Baeva. A través de un pequeño video en su cuenta de Instagram, Gabriel Soto mencionó que no quería andar mucho en el tema, pero sí aseguró que se sentía muy vulnerable. Él dijo que era totalmente responsable de sus actos, pero aún así quería que este tema se tocara, con el mayor cuidado, principalmente para garantizar el bienestar de sus hijas, al igual que el de su pareja. Por su parte, Irina Baeva, novia del actor, también salió a declarar a medios de comunicación que el video no era para ella, pero sí destacó que le brindaba todo su apoyo a su pareja, principalmente en un momento tan delicado como este. En una entrevista con diferentes medios de comunicación, Irina Baeva aseguró, Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, es que no me compete a mí hablar acerca de este tema, realmente le tienen que preguntar a la parte correspondiente. Gabriel como mi pareja, como el hombre con el que estoy y a quien amo tiene todo mi apoyo y toda mi confianza en este momento. Lo único que me gustaría pedirles es que todos tengamos respeto por esta situación, porque hay dos niñas de por medio. Reporteros y presentadores le preguntaron a esta actriz rusa, acerca de este tema porque llegó un momento en el cual se presumía, que era ella con quien Gabriel Soto estaba haciendo la videollamada, por lo que supuestamente le estuvo poniendo el cuerno a su entonces pareja Geraldine Bazán. Hasta este momento, acerca de los tiempos exactos, Gabriel Soto no ha mencionado absolutamente nada, pero estamos seguros que en los próximos días se dará a conocer muchísima información, más que nada porque esto ya se llevará con las autoridades. Este es el Muro de la Fama, suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, síguenos en nuestra página en Facebook, estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.